Como es tradicional, los bailes que participarán este año en la fiesta de la tirana, realizaron la despedida de pueblo, la mayoría en la plaza Arica, aunque también lo hicieron en la parroquia de Emaús y en la iglesia del barrio del Colorado. Con esto los bailes en el fondo se despiden de su ciudad, para entrar en el tiempo y en el espacio cósmico de la celebración de la Virgen del Carmen de la Tirana. Con esta despedida, con esta despedida de pueblo, ellos hacen su rito y entran en otro espacio, en otro tiempo y en el tiempo de la Virgen, que los espera ya con los brazos amorosos para celebrar todos sus homenajes. En esta despedida de pueblo, cada cofradía ora y pide por el viaje de cada uno de sus integrantes, junto a sus familias, para llegar bien hasta el poblado. Todos los bailes de Iquique hacen su despedida en dos o tres lugares aquí. Los que están asentados en esta plaza Arica, que le llaman, son los bailes más tradicionales. Luego también hacen su despedida algunos en Emaús. Y me parece que hay otros que hacen también en la iglesia del Colorado. Pero todo baile federado hace su despedida a pueblo. Incluso el no federado también hace su despedida a pueblo, para poder entrar en el tiempo y en el espacio de las celebraciones de la Virgen del Carmen. Este domingo estuvieron en la plaza Arica, haciendo la despedida de pueblo, una de hablada y el baile chino, que es custodio de la Virgen del Carmen. Desde pequeña baileo en este baileo. Mi mamá me puso con mi hermano igual, mayor. Y después puse a mi hija, porque yo desde chiquita que estoy en el baile. Entonces siempre, bueno, me relacionaba con el baileo. En el baile chino me integré porque conocí a mi marido y mi marido bailaba acá. Y ahí nosotros nos incorporamos al baile chino. Ya llevamos años igual acá en la sociedad. Y mi hija igual bailaba anteriormente, el año pasado entregó. Las niñas bailan hasta los 12 años. Creo que la devoción que tiene el baile hacia la Virgen. Es muy bonito vivirlo de adentro, desde el baile que está siempre con ella. Es muy diferente al resto de los bailes. Es el baile custodio, ¿no? Sí. ¿Eso qué significa? Que está acompañando a la Virgen siempre. O sea, si la Virgen sale, tiene que ir con ella en todas partes. Las camareras de la Virgen no participan de la ceremonia de despedida de pueblo, pero sí de una misa que las alienta en el viaje. Nosotros nos quedamos más a las vestimentas, a todo lo que tiene relacionado con la Virgen y con los demás santos. ¿Y ustedes también participan acá de la despedida de pueblo? No, nosotros tenemos una misa que la hicieron hace poco. Ahí nosotros participamos. ¿También es como una bendición? La bendición parece que es como la misa de agrupaciones de los que sirven en la tirana. Todo eso. Este año los bailes realizaron la despedida de pueblo hasta el lunes 8 de julio para después participar de las ceremonias de entrada al santuario a partir del día 10 de julio, fecha de inicio de la celebración.